Después de tres años de no celebrar, de estar encerrados, hoy en el 2022 estamos en un preámbulo, en un preámbulo el cual, como vecinos que somos, después de momentos muy duros, que nos ha tocado vivir, tanto a ustedes como a la administración municipal, de hechos nunca acontecidos, como una pandemia tan fuerte, una inflación grandísima, y ahora un invierno tan copioso, que dice que hace más de 30 años que no se daba tanta lluvia. Pero a pesar de todo eso, hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí, ustedes y nosotros como municipalidad, para continuar con la vida. Y es por eso, que con mucha alegría en nuestro corazón, y con la bendición del Señor nuestro Dios, declaro inaugurada la Feria del Barrio San Miguel Escobar, Zona 6, Ciudad Vieja. Que se celebra por el patrón de cada uno de ustedes, el Arcaje en San Miguel. Y entonces, por último, sí quiero un Viva San Miguel con todas sus fuerzas, por favor, a todos. Sí, así que alegre. Me voy, y sepan siempre que tienen un amigo en mí, yo sé que en todos los vecinos es amistad y esa fuerza. Esperemos que todas las celebraciones nos salgan de lo mejor, que las hagamos con alegría, y siempre la recomendación de que lo hagamos en paz, y en armonía, y con amor a Dios y a San Miguel Arcángel. ¡Suscríbete!